Yo creo que este fin de semana, concretamente la madrugada del sábado al domingo, son terminaturas pero tengo que utilizarlos. Creo que hemos asistido en nuestro municipio a una auténtica canallada y lo califico de esta manera. Yo me pregunto qué clase de administración pública, supuestamente defensora de los derechos humanos de las personas, según ha aparecido en medios de comunicación, suelta en una ciudad a aproximadamente 40 personas, ahora les haré una reflexión sobre esto también, sin recursos, sin alojamiento y sin medio alguno de vida. ¿Qué clase de administración actúa de esta manera? Esto es una auténtica aberración. Además lo han hecho con nocturnidad, con alevosía y a escondida, sin avisar ni ponerlo en conocimiento ni del ayuntamiento de Lorca ni ninguno de los entes dependientes del ayuntamiento como la propia policía local. Nos hemos enterado por la prensa. Yo como alcalde me he enterado por la prensa de lo que estaba pasando aquí en nuestro municipio. Por lo tanto, no sabemos cuántas personas son. Se habla de 36, se habla de 40, pero podrían ser 50 o 60, porque no lo sabemos. La realidad es que a día de hoy están durmiendo a la intemperie y abandonados a su suerte en nuestra ciudad. Esa es la realidad. Gracias. 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 Gracias.